El delantero de las Chivas, Ángel Zaldívar, aseveró estar casi recuperado de su tobillo izquierdo, lesión que lo marginó de la selección mexicana que disputará la próxima Copa Oro, por lo que seguirá trabajando para volver a las canchas lo antes posible. Todos estamos muy contentos porque se cumplió la meta que anhelábamos, no fue un torneo fácil, a mí me tocaron momentos difíciles, pero todos nos apoyamos siempre desde donde estamos y eso hace un grupo muy fuerte, en lo personal he venido de menos a más en mi procesos de recuperación, me siento bien, trabajando a la par de mis compañeros a buen ritmo para estar pronto al 100%, declaró Zaldívar en el sitio oficial del conjunto Tapatío. El atacante mexicano se lesionó en la final de la Copa MX ante Monarcas Morelia y desde entonces no ha podido recuperarse al 100%, por lo que espera estar listo para la apertura 2017, donde el rebaño sagrado buscará refrendar su título de Copa MX y de Liga MX. Este es el inicio en busca de conseguir más cosas, Chivas alcanzó las metas más grandes y ahí nos queremos mantener, sabemos que no será fácil, pero trabajamos a tope para continuar por ese camino ganador, estamos muy motivados y con la mentalidad de seguir triunfando, ahora toca arropar a muchos jóvenes e impulsarlos a estar conectados con lo que buscamos, finalizó.